Y aquí también hubieron varios Creo que ya vieron esto No importa, ahora les voy a decir el porque El porque, porque Porque, porque Demos a Dianzy como mi legendario Favorito ¿Por qué no tienes a Ibelta? O a Cherneas O a Sigarden O a Hoopa como legendario Favorito, por la simple Razón de que a mi me Me gusta más Está Dianzy Y punto, me gusta más Dianzy Aunque está Volcanion también Que es un tipo magnífico Fuego, agua Me gusta más Dianzy Roca Hada Tiene mega evolución Por lo mismo, también no sabía Si tener en la secuestra generación A A Rayquaza o a O a Latias Pero me gustó Me gustaba más Latias Que Rayquaza Y aquí les puedo decir Me gusta Más Esta Hada Y su mega evolución Con espejo mágico Magnífico Me encanta este Pokémon Y bueno chicos Ahora vamos Que creo que es obvio Mi inicial favorito Greninja Creo que es el Legendario Creo que es el inicial más Obvio Que iba a ser mi favorito Me encantan los Pokémon Tipo fuego Me encantan los tipo agua Y más que nada Me encantan los Tipo siniestro Creo que Lo he Creo que lo he Demostrado Me encantan los Tipo siniestro Y por lo mismo Es Greninja Este es mi favorito De hecho En la de Joven No les dije Cual era mi Otro Pokémon favorito Aparte de De Gardeboa Porque Gardeboa Está en el Está en el trono De todos mis favoritos De todas mis generaciones Gardeboa es la número uno Pero también Otro de mis Pokémon favoritos Es esta Es Ay ¿Cómo se llama? Este Que puede mega evolucionar También El Pokémon Que atrae Los desastres No me acuerdo Ahorita Como se llama Pero si me acuerdo Ahorita les digo Greninja es mi favorito Greninja Ash Aún no tengo Pokémon Sol y Luna Pero si tengo la demo Greninja Ash ¿Qué más les puedo decir? Adoro Este Pokémon Y mi Pokémon favorito Aunque no lo crean Es Jaolucha De la sexta generación Es Jaolucha Me encanta el diseño Soy mexicano Y adoro mi patria Y pues Nuestra bandera Es verde, blanco y rojo Y tenemos una águila ahí Y nuestra Nuestra águila Está representada por Jaolucha Lucha volador Me encanta Jaolucha Su habilidad Liviana Que cuando pierde su objeto De hecho Cuando tenga Pokémon soy luna A mi Jaolucha Le voy a poner Un Le voy a poner Una piedra zeta Y que lo utilice El primer turno Para que salte Su habilidad Liviana Lo que sí Es que no sé Si utilizar El La El 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Corpulencia zeta El movimiento zeta De tipo De De tipo lucha De patada de salto O alto O el movimiento De tipo Volador El movimiento zeta De tipo volador O el movimiento De tipo zeta De tipo normal Y le enseño Giga impacto Para que destruya A todos Ahí que tenemos A Jaolucha Y esos son Mis Pokémon favoritos De la sexta Generación Bueno chicos Sé que esto Está mal Pero les voy a poner Pausa otra vez Continúen Ok chicos Ya estoy de vuelta Perdonen por eso Pero se está inundando A mi casa Y pues Mi único Pokémon Que no sabía Si ocuparlo De la sexta generación Es Aurorus Me encanta Aurorus En mi equipo Para la liga Tenía Aurorus Me encanta Aurorus También tenía Una Gardevoir Viva la redundancia También tenía Raicho Que pude atrapar Pero me encanta Me encanta Lo amo Aurorus Mi fósil Favorito De Y de Y de mucho Tengo que admitirlo Que de la primera generación No me gustó Ningún fósil Sé que eso Me va a costar Muchos haters Pero no me ha gustado Casi ningún fósil Hasta que llegó La sexta generación Y vi a Tyrantrum Y a Aurorus Y tengo que admitirlo Me gustó más Aurorus Que Tyrantrum Aunque tenga Colmillo Fuego Triturar Y tenga Su habilidad Mandíbula Fuerte Me encanta Aurorus Y si tienes Su habilidad Oculta Nebada Mejor aún Me encanta Aurorus Toda la cosa Y para un Monotai De tipo Hielo Perfecto Queda Aurorus Ya que tan solo Con entrar Mete la Nebada Mete la Nebada Y con Ventisca Esa muerte Ventisca 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 Y con Cleofilización Y con Cleofilización También Y roca filada Aurorus Se me hace Un Pokémon Magnífico Físicamente Me encanta Su diseño Se me hace Estéticamente Perfecto Adoro Aurorus Tengo que admitirlo Amo Aurorus Y ahora vamos Con la séptima Generación Que aunque no he jugado Perdonen por el fake Tengo Mis favoritos A ver Donde esta la séptima Séptima generación Y bueno Tengo a mi Pokémon Favorito De esta generación Que para mi Físicamente Y diseño Incluso Competitivamente Tenemos A Deciduai Me encanta Deciduai Fantasma Planta Creo que solamente He tenido dos Crevenant Si no mal recuerdo Y Bueno Este inicial Que nunca había tenido Un inicial Tipo Fantasma Y me encanta Tu diseño De arquero Muy buen Y puede ser Una maravillosa Muralla Especial Con Respiro Flecha sombría Tóxico Tóxico Y respiro Lo hace Perfecto Respiro Tóxico Respiro Tóxico Flecha sombría A ver Flecha sombría Flecha sombría Tóxico Tóxico Que otra cosa Tenía Los que Los De Deciduai Que he visto Tóxico Flecha sombría Respiro Tóxico Creo que era Así más o menos No me acuerdo Muy bien Pero Se me hace Magnífico Un Pokémon Elegante Y lo que le pasa De hecho Es mi inicial Estéticamente Favorito Competitivamente Me gusta más Esta 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 foca ¿Cómo se llama? La melodía De la divina Freofrina Freofrina Algo así El inicial De tipo El agua Hada Estéticamente Digo Competitivamente Me encanta Este Pokémon Resiste Bastante bien En En lo que es Lo especial Física No tanto Pero especialmente Es una bestia Y Su ataque especial Es uno de los más Altos que he visto Y aparte Esto puede aprender Rayo Hielo Ventisca Hidrobomba Su movimiento Característico Hidroariete Tiene su movimiento Z Único Y puedes Ser como Tu atacante Físico Tu atacante especial O tu muralla Especial Y aparte De todo eso Juega Perfectamente En Dream Room A mi no me gusta Jugar mucho En Dream Room Pero Si me hiciera Un equipo De Dream Room Tendría en él Tendría en él A Preoprina Algo así Pero aún así Ahorita Deciduai Va a estar En mi Estaría en mi Equipo Como Defensor No me acuerdo No me acuerdo Si es físico O especial Pero estaría Ahí este Deciduai Incluso Tendría Tendría Que convertir A mi Hombre En el Defensor Físico Que también Se puede Y Mi legendario Favorito Sé que muchos No lo consideran Legendario Yo Si lo considero Legendario Que es Código Cero Y Silvalli Pero prefiero Yo más A Código Cero Sé que Tiene un diseño Medio Raro Como una Quimiera Pero a mi Me encanta El diseño Que le hicieron Me encanta Es como Mini Arcebus Y me encanta Código Cero Más Que los Tapus Más Que los Ultraentes Más Que los Mismos Legendarios Característicos De Sol y Luna Por ejemplo De Solgaleo A Lunala Estéticamente Me gusta más Solgaleo Pero Lunala También tiene Lo suyo Pero Entre ellos Me gusta más Es Código Cero Aunque no Sea estéticamente Hermoso Ya que Sus diseños Son de Digamos que Reciclado De varios Pokémon Aún así Me encanta Me encanta Código Cero Y más Según por qué Si atrapas En los primeros Juegos A ¿Cómo se llama Este Pokémon Bueno A este fallo A Misigno Al pasarlo De Digamos De De rojo Rojo verde De Pokémon rojo Azul Verde o amarillo Que atrapas A Misigno En la 3DS Y lo pasas De Pokémon Y de Pokémon Lo pasas A Pokémon Solo Pokémon Luna Se convierte En un código Cero Me encanta Código Cero Se me hace Perfecto Maravilloso Único Y lo adoro Se me hace Perfecto Y con Mineral Evolutivo Aguanta Con Una Barbaridad Así que Código Cero Está Como Mi Legendario Favorito De esta Maldita Generación De la Séptima Y Pokémon Favorito Si ven Mi logo Si ve Si recuerdan Mi antigua Intro Si recuerdan Uno de mis Videos Que hice Si tan solo Ven la Miniatura De mi De mi Canal El Pokémon Que tengo En mi Maldito Hombro Sabrán Que mi Pokémon Favorito De generación Es Mimikyu Incluso Utilizo Esta Maldita Imagen Que ven En pantalla Esta Maldita Imagen Y la Tengo Sobre Mi Hombro Mimikyu Lo adoro Mimikyu Es Perfecto Mimikyu Da Yo Escucho Su Música Una Y Otra Y Otra Vez Adoro Mimikyu Fantasma Hada Inmune Al dragón Lucha Inormal Inmune A tres Tipos Tiene Pocas Débil Es tan solo Débil Al hacer Obviamente Fantasma El siniestro Se vuelve Neutral Por ser Hada Y fantasma Se vuelve Neutral Veneno También El débil Al veneno Se vuelve Un Pokémon Increíblemente Poderoso Único Único Y lo Amo Amo Este Pokémon Disfraz Adoro Esta Maldita Cosa Sea lo Que sea Lo adoro Su forma Creepy Su diseño De Pikachu Demostrar Que todo el mundo Ama a Pikachu Pero en realidad Digo Que todo el mundo Lo ama Y él quiere Ser amado Que se Convirtió En un Pikachu Amo Esta Maldita Historia Con Una Barbaridad Así que Chicos Estos son Mis Pokémon Favoritos De cada Generación Incluyendo Los Pokémon Que Casi Estuvieron A punto De estar En la lista Y A ver Si me acuerdo El Pokémon Es uno De color Blanco Pero tipo Siniestro Tiene Como un Cuernito Ay Se me Va Su Nombre Ay Bueno No me acuerdo Del nombre Si me acuerdo Después Lo pondré En una miniatura Si no Pues Simplemente Me dio flojera Ponerlo Así que chicos Esto sería todo Soy JDCG Y nos vemos Para la próxima No olviden Comentar Compartir Y suscribirse Y no olviden De comentarme Cuáles son Sus Pokémon Favoritos De cada Generación Y tal vez Haga un video De los Pokémon Favoritos Según Mis Suscriptores Que la verdad No creo que hayan Muchos comentarios Ya que casi nunca comentan Pero esta vez Comenten a muerte Díganme Cuáles Pokémon Favoritos Si están de acuerdo Si les gustó Los mismos Pokémon Que a mí me gustaron Si están de acuerdo Y odiando los Pokémon Que yo escogí No importa También comentenlo Compartan Suscríbanse Y nos vemos Para la próxima Adiós ¡Suscríbete!